Vídeo de cumbre a 5.987 metros sobre el mar después de 6 o 7 horas bastante duro Estamos aquí en la cumbre del Cotopaxi con la cordada Isa de Canadá, Omeli de Brasil Y Francisco es nuestro guía del Cotopaxi con un saludo de ti Y esta es la vista La panorámica Y hacia el cráter Y eso, esta la vista, ¿lo hicimos?